Poco a poco están saliendo a relucir más detalles del divorcio de Julio Iglesias de Juni. Por supuesto, nosotros acá hemos puesto todo bajo la lupa. No se imaginan lo que descubrimos de la millonaria fortuna entre costosos automóviles, propiedades y otras cosas más que tienen jaque a uno de los miembros más conocidos de la dinastía Iglesias. En su respuesta, Julio José Iglesias se niega a concederle esta propiedad a su aún esposa, que había pedido uso exclusivo de la vivienda. Él acepta que él es un artista internacional famoso, pero se niega a darle soporte económico a Cherise, quien argumenta que tenía una prolífera carrera como modelo para convertirse en una ama de casa. Julio niega también que Cherise no pueda sostenerse económicamente por su cuenta propia. Cherise interpuso esta otra petición en la que solicita que Julio José pague sus abogados, así como el contador forense que contrató para que investigue todas las finanzas del junior y otros costos relacionados en esta petición. Cherise alega que el cantante es adinerado y que en este momento el controla el acceso a Cherise al dinero y que ella no tiene ingresos ni propiedades como las del hijo de Julio Iglesias, quien según la documentación no solo es dueño de esta millonaria y lujosa casa de Miami Beach, sino que además tiene esta increíble propiedad en los callos de la Florida, con espectaculares vistas a la bahía valorada en más de un millón y medio de dólares. Y también posee esta cabaña vacacional en Lake Tahoe, en las montañas de Sierra Nevada en California, que tiene un costo arriba del medio millón. También dice que Julio Iglesias Jr. mantiene toda la información de sus negocios para sí mismo y que no le comparte nada a ella. Cherise compartió un informe financiero en el que dejó prácticamente en blanco toda la sección de sus ingresos, pero sí dijo que sus gastos mensuales son más de 8 mil dólares, incluyendo 1.500 en ropa, además de 700 dólares cada tres meses, por concepto de Botox. Y es que sin duda queda expuesto que esta chicuela belga es una mujer de alto mantenimiento. Es por eso que en otra de sus peticiones, la una esposa de Julio Iglesias Jr. solicita a fondo y con escrutinio todos los aspectos financieros del consentido de Julio Iglesias, como por ejemplo, todos sus ingresos en los últimos 12 meses, regalías musicales de BMI y de la compañía EMI, un reporte de los pagos que le han hecho en los últimos años, la revista Hola, a la que los iglesias acostumbran vender sus exclusivas para hacer su dinerito, los contratos e ingresos de Bridge Music Management Services y Julieta Bonelli Entertainment, títulos de propiedad de sus diversos vehículos durante los últimos dos años, entre los que se encuentran un Chevrolet Camaro del 67, Chevrolet Blazer del 79, un Jeep del 57, un Volkswagen Rabbit del 84, un bote que tienen una propiedad en Lake Tahoe, un jet ski y una motocicleta. Cuentas bancarias del Bank of America Mary Lynch, PayPal y estados de las tarjetas de crédito, préstamos así como transferencias monetarias que hizo en el 2019, en donde se ve que ha movido cientos y cientos de miles de dólares. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.